Aires de esperanza Esto es Sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Mucho más La integridad es el valor más buscado Pero también así Y el más buscado y esperado En las personas que confiamos Vos esperás Que la persona con quien te vas a casar Sea una persona íntegra Vos tenés las expectativas Que la persona que está ocupando Un puesto de autoridad y de influencia Sobre tu vida sea una persona íntegra Te va a decepcionar profundamente Al ver corrupción en la vida De una persona que tiene influencia O tiene admiración de parte tuya ¿Cuántas acá Ya se han decepcionado Porque han visto una integridad Quebrantada en la vida de una persona Que es importante para sí? No necesariamente un líder religioso Un líder o un jefe de cualquier área Sino todos Porque en realidad a veces las personas dicen La integridad es un valor muy importante en la vida De aquellas personas bien objetivamente que están liderando Pero no es así La integridad debe estar en todas las personas Porque todos nosotros estamos liderando Y estamos influenciando En algún aspecto en donde nosotros estemos ubicadas Es así Yo soy una persona de influencia Y en el momento en que yo estoy influenciando A una, a dos personas Empezando desde mi hogar Yo tengo como exigencia Ser una persona íntegra Y acá está el desafío también Porque por naturaleza no somos íntegros Nadie nace siendo íntegros Es una decisión Es un trato diario Es una evaluación constante Un analizar constante De mis motivaciones De mis acciones Para que yo pueda ir formando en mí Esa persona íntegra ¿Cuándo me volví yo íntegra? No me volví de un día para el otro Una persona íntegra Fue una decisión Fue un trato Fue situación por situación Día tras día Y durante cada etapa de mi vida Que fue forjándose en mí Una persona íntegra Esas pruebas Esas luchas Que yo tuve a lo largo De la historia de mi vida O a la corta Son las circunstancias Son los cinceles de Dios En nuestras vidas Que va forjando Esa persona íntegra Ese valor De la integridad Por un lado Muy apreciado Pero por otro lado Muy despreciado Muy apreciado Para el jefe Que tiene que entregar Su empresa A la administración De una persona Algunas personas aquí Seguramente Son jefes Y otras personas Estarán Debajo De un jefe Administrando sus bienes O su empresa O su hogar Las empleadas domésticas Necesitamos tremendamente Que sean Íntegras Es muy valorada La persona Que está llevando La administración De la empresa De una persona Es muy valorada Esa persona Ese chofer Que está tomando El vehículo Del jefe de familia Y está transportando A su hijo Al colegio Y en cada lugar Que ese hombre Sea un hombre íntegro Que no abuse De mis hijos Que no cometa Imprudencias Que pueda arriesgar La vida O someter A peligro de vida A mis hijos ¿Cómo buscamos La integridad En todos? No solamente Fíjense Empecé hablando Con la persona Que yo compartiría El resto de mi vida Ahora estoy hablando De personas Que me prestan Su servicio O que yo estoy Prestando servicio Pero así también Analizando el valor Que tiene Una persona De integridad También Bien Es un valor Rechazado ¿Cuántas personas Han perdido Su puesto de trabajo Por no haber admitido Una irregularidad En la administración? ¿Cuántas personas Han sido presionadas Por un jefe corrupto Y han dicho Si no firmas esto Que vos sabés Que no es correcto Que no es legal Te dice Vas a salir De la administración Vas a salir De esta oficina Y perdés Tu trabajo Que muchas personas Que muchos amigos Perdemos Por haber sido íntegros Cuando una amiga Te dice Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Y vos decís Va en contra De mi principio Esto va a perjudicar Mi matrimonio Dale Mentirle a tu marido Que es lo que tanto Vamos a hacer Una mentirita Para que vos La pases bien Y Violamos Matamos Y hacemos Cometemos Actos de corrupción Por la presión De abandonar Ese carácter De integridad Así que es una Tiene mucha Realmente Contradicción Esta virtud Que por un lado Como dije Es muy deseado Muy esperado Pero por otro lado Es muy rechazado Pero nosotros Vamos a empezar De a poco Desde el principio ¿Dónde empieza La corrupción? ¿Dónde empieza La integridad? ¿Dónde? Empezamos A edificar Vamos a partir De una historia Muy Reveladora En relación A A cómo ser Tratado En la integridad Pero al mismo tiempo Las consecuencias ¿Y quién ¿Y quién es El que gana Al final? Esto parece Una película La vida De José ¿Conocen? Génesis 39 Les invito A que abran Sus Biblias Por favor Es una historia Apasionante La vida De José El príncipe De Egipto Dice desde El verso 4 Quiero leer Con ustedes Porque de ahí Vamos a partir No Más bien Del verso 2 Dice Más Jehová Estaba con José ¿En qué contexto? Jehová Estaba con José Así empieza Este verso José Había sido Traicionado Por sus 11 Más bien Por sus 10 hermanos Eran 12 Los hijos De Jacob Y 10 de ellos Habían aborrecido A José Primera causa Por su integridad Su integridad Era algo Que había ya Conquistado El corazón De José De Jacob A tal punto Que lo posicionó En uno de los hijos Preferidos De Jacob Jacob No podía disimular Y cometió El grave error De no poder Disimularlo Entonces Jacob Le tenía Un aprecio Muy especial Porque así es La persona Que es íntegra Siempre gana Un aprecio Especial Siempre gana Una gracia Especial Y los hermanos De José No soportaron Y entonces Ellos cranearon Una manera De librarse De José Ellos tenían Miedo Que viendo A José Prosperar Al lado De su papá Al final Él quedara Con el liderazgo De la primogenitura Porque un día A Jacob Su padre Se le ocurrió Regalarle Un saco Largo Una túnica Larga De colores Que eso Representaba Una señal De liderazgo En medio De la familia Entonces Estos dijeron Espera un ratito José está ganando Cada vez más Gracia Adelante De nuestro padre Un hombre Millonario No vamos a permitir Que esto continúe Aparte Que José Andaba Con unos sueños Reveladores Aparentemente Que le ponía En ese sueño A José Sobre todo Sus hermanos Y su familia Entonces Algo había que hacer Con ese soñador Entonces Idearon un plan Idearon Sabotear Los sueños De José Idearon Librarse Del íntegro De la familia La primera alternativa Era matarlo Pero por la intervención De un hermano Resultó Siendo vendido Por unos A unos Comerciantes De esclavos En el desierto Así José Paró En Egipto Siendo vendido Como un esclavo Para mí José Es el esclavo Más caro Que tuvo La historia De la humanidad No hubo Un esclavo Tan cotizado Como fue José Al estudiar Su historia Nosotros podemos Ver las características De este esclavo Predominantemente Íntegro Próspero Y en cada paso Podemos encontrar Esta expresión Del porqué De su valor Como persona Decía Más Jehová Estaba con José Esa Esa es una expresión Que podemos encontrar Continuamente En la Biblia Y es una expresión Maravillosa Y yo quiero que ustedes La Es un mero decir Pero la roben De la Biblia Para ustedes Porque si vos Sabés Que sos una mujer Íntegra Sos una persona Íntegra Vos tenés que tener Esta gran verdad Espiritual Dios Está contigo Esa es una De las consecuencias De la integridad En nuestras vidas Dios Va a estar Contigo ¿Qué significa Que Dios Va a estar contigo? Significa Que su presencia Va a estar contigo Significa Que su gracia Va a estar contigo Significa Que su bondad Que su misericordia Que su amor Va a estar contigo Queremos poner Un quilate A nuestra A nuestro nombre Y esa es La integridad La integridad Es el quilate De tu valor Como persona No te olvides De eso Así empieza Que José Fue vendido Y justamente Es vendido Al capitán De la guardia Del faraón Capitán De la guardia De Egipto Del faraón Y dice El verso 2 Mas Jehová Estaba con José Y fue varón Próspero Y estaba En la casa De su amo El egipcio Y dio su amo Que Jehová Estaba con él Y que todo Lo que él hacía Jehová Lo hacía Prosperar Con su mano Que maravilloso Todo No dice Algunas cosas Dice Todas las cosas Que este hombre Ponía la mira Prosperaba Pero yo quiero Que ustedes Entiendan algo Acá no ocurría Algo mágico No es que Él Se metía en algo Y pum Le salía bien No Cuando nosotros Estudiamos La vida de José Desde el momento En que él Está en la casa De su padre Nosotros podemos ver Un accionar Continuo De José En completa Integridad En una Total Fidelidad Al sistema Moral Y espiritual Que su padre Le había entrenado En la historia Dice que José De una manera Muy especial Fue educado Bien pegado Al lado Del padre Que lindo Que lindo salir De la casa Para Más que ser Un esclavo Un vagabundo Ser preparado Para ser un rey José José No iba a ser Un rey Dentro de la casa De su padre Él iba a ser Un sucesor Quizás De su padre Él iba a ser Evidentemente Un gran líder Porque estaba Marcado Era evidente Dios estaba Revelando Un destino Maravilloso Para José Pero la educación Y la formación De integridad Que José Que partía Desde la familia Desde el seno Familiar de José Él no salió De su casa Para ser Un esclavo Para ser Un mendigo Para ser Un vagabundo Para no tener Un norte Para no tener Trazado Un futuro José nació Y salió De su casa Formado Para ser Un príncipe Y manifestó En todo momento En su manera De actuar Que él No era Cualquier persona Cuando él Fue esclavo Él comprobó Que él No era Cualquier esclavo Cuando él Fue un preso Él comprobó Que no era Cualquier preso Y cuando él Fue un príncipe Él comprobó Con su integridad Que él No era Cualquier Príncipe Dice acá Que su amo Vio Estaba Delante De los ojos De su amo La evidencia Que José Tenía Una gracia De Dios Hacía Yo José Gracia En sus ojos Y le servía Y él Le hizo Mayordomo De su padre De su casa ¿Y qué hacía José? Dice Le Servía Acá está Dentro De las características De una persona De integridad La persona De integridad No tiene temor A servir Y servir Chicas Según las enseñanzas Bíblicas Servir Es dar Sin esperar Recibir Ninguna retribución Ese es el verdadero Servicio Es el servicio Que despide Un poder Sobrenatural Donde la gente Ve Que hay algo Diferente En nuestras vidas Acá dice la Biblia Que en medio De esa posición De gracia Que su jefe Le había puesto Por su integridad En ningún momento Él dejó De servir De dar Con excelencia Así tenemos Que ser Chicas Esa tiene que ser Una marca En nuestro carácter En nuestra personalidad Que la gente Diga Que Servicial Es esta mujer Sin embargo Dice José No paraba De servir Y le hizo Al mayordomo De su casa Y entregó En su poder Todo lo que tenía Todo lo que tenía Esto es algo Grande Esto significa Confío En vos Enteramente ¿Será ¿Será que la gente Puede ¿Será que nosotros Inspiramos eso También en la gente? ¿Será que yo Inspiro eso En la vida De mis amigas? ¿O ellas Tienen miedo De presentarme A su marido? Dice así Hasta el verso 6 Y aconteció Que desde cuando Le dio El encargo De su casa Y de todo Lo que tenía Jehová bendijo La casa Del egipcio A causa De José Y la bendición De Jehová Estaba sobre Todo lo que tenía Así En casa Como en el campo Y dejó Todo lo que tenía En mano de José Y con él No se preocupaba De cosa alguna Sino del pan Que comía Que maravilloso No puedo dejar De decir Que maravilloso Currículum Tenía este hombre Quiero ser Reconocida así Pero debo Pagar un precio Dice todo Todo lo que hacía No es En la matufiada De José No es Lo bien Que él sabía Hacer las cosas Por debajo De la mesa No es Lo estratega Que era Para hacer Las matufiadas No Sino que En todo El trabajo Que se le Encomendaba En confianza Él era Excelente Era una Persona Excelente La esposa De Potifar Aparece en medio Como un personaje Se levanta Para corromper Con todo Su corazón La integridad De De José Esta mujer Le echó El ojo A este joven Y se determinó A tenerle O echarle De la casa Haciéndote corta La historia Dice acá La Biblia Que todos Los días Esta mujer Le pedía Para acostarse Y tener relaciones Sexuales Todos los días De alguna U otra manera Esta mujer Seducía A José Coqueteaba A José Me puedo imaginar El trabajo Que ella Se había Propuesto Levantarse Y decir Hoy Me voy a vestir Para José Voy a pedir Y voy a decirle Que coma conmigo José Como era su empleado Sentate conmigo A comer Y un trabajo Continuo De seducción Continuo Ese hombre Habrá sido probado Les aseguro Al extremo A tal punto Que llegó un día Donde ella Se cansó Tanto Que prácticamente Casi le viola Y dice la Biblia Vamos a leer El verso 7 El 8 Y él no quiso Y dijo a la mujer De su amo He aquí Que mi señor No se preocupa Conmigo De lo que hay En casa Y ha puesto En mi mano Todo lo que Él tiene No hay Otro mayor Que yo En esta casa Y ninguna cosa Me ha reservado Sino a ti Por cuanto tú Eres su mujer ¿Cómo pues haría yo Este grande mal Y pecaría Contra Dios? Evidentemente José ganó Tanto el corazón Tanto el corazón De Potifar Que yo considero Que Potifar Le tomó Como un hijo O como un hermano Porque acá Está expresando La verdad Está diciendo Todo me dio Tu esposo No hay Otro mayor Que yo Después de mí En esta casa Todo me dio Me dio Lo único Que yo no puedo Tocar Es su mujer Vos sos Su mujer Evidentemente José tenía Una relación De padre Hijo De hermano De hermano Hermano Y esta mujer No le importó Ella inventó Porque él corrió Huyendo Dejó sus ropas Allí Pueden Imaginarse El nivel De situación A lo que llegó Esa escena Y corriendo Ella Gritó Y la versión Que presentó Fue que ella Trató De ser Violada Por él Su integridad Como había dicho En el principio Le valió Su puesto De trabajo Su integridad Hizo perder Esa libertad Entre comillas Porque acuérdense Que él era Un esclavo Pero Era tratado Como un hijo Tenía la total Confianza Perdió Todo eso Perdió La credibilidad Perdió La reputación Perdió Esa Prosperidad Del momento Perdió Todo Su integridad Hizo Que perdiera Todo Y no solo Perdiera eso Sino que vaya A un mayor Sufrimiento Ahora Él Iba A la cárcel Por haber sido Un asesino Por haber sido Un corrupto No Por haber sido Íntegro Esa fue La razón De su De su Acusación Por haber Sido Íntegro La integridad Tiene un alto Costo Nosotros podemos Ver después El fin De la vida De José Y decimos ¿Cómo quiero Esa historia? Porque ¿Quién no quiere Recibir un anillo Donde se diga ¿Dónde hallaré Una persona Como vos? Imagínate Que el presidente Imagínate que un rey Te reciba Delante Ahí delante De todos sus séquitos Sus ministros Sus personas De confianza Sus consejeros Y te mire a la cara Y te diga No voy a encontrar Y le mira a todas Esas personas A esos testigos Y le diga No voy a encontrar Una persona Como vos Que tenga El espíritu De Dios No voy a encontrar Porque una persona Íntegra Es una persona Esencial Esa persona Se vuelve Única Cuando no hay Un reemplazo Para vos Es porque sos Único Y eso es Eso es Una persona Íntegra Es única José responde De esta manera En el verso 12 Responde Huyendo No vamos a leer El verso Simplemente te resumo Él responde Huyendo Huye de la corrupción Será que nosotras Ante tanta presión Será que nosotras Ante ciertas circunstancias Tan tentadoras Porque esto pudo haber sido Muy tentador también Ustedes creen Que José Como hombre Como varón No habrá temblado Dentro de sí Me imagino Que la esposa De Potifar Era una mujer Muy Muy bien cuidada Muy sensual Como lo que Se caracterizaban Las mujeres Egipcias Las mejores ropas El mejor perfume El mejor maquillaje Ella lo tenía Todo Ella tenía Todas las armas Para poder hacer Caer a este hombre Pero cuando Ella presentó Su dosis De corrupción Ella encontró Un hombre Suficientemente Íntegro Para huir Delante De la tentación La tentación Es una realidad En nuestras vidas En todas Las cosas En todas Las cosas Pero será Que nosotras Somos Suficientemente Íntegras Para tener El valor Y el coraje De huir Y te dirá El enemigo Sos una Una cobarde ¿Por qué huís? Huir Es de cobardes ¿Han escuchado Ese dicho? Sin embargo Acá Dios Presenta Que esa es la respuesta De un hombre Íntegro Que por más Que es humillado Luego Dios Los exalta Porque esa es La respuesta Del mundo Ante los íntegros Es el desprecio Pero la respuesta De Dios Para el íntegro Es la exaltación Siempre va a ser así Pueden creerlo Chicas Pueden creerlo Quiero definir Quiero definir Con ustedes Lo que es La palabra Integridad Es una firme Adhesión A un estricto Código moral O ética Estoy Amarrada Estoy Apegada A un código De ética Estrictamente El estado De mantenerse Sólido Y firme La integridad Se define En una persona Que es sólida En su forma De ser En su forma De actuar Es consecuente A lo que dice Su boca Es la La cualidad O condición De ser Íntegro Y no dividido El íntegro Tiene una totalidad Porque en todas Las áreas De su vida Ese sistema De código Y de ética Está impregnado Procede De la palabra Integer Entero Que significa Entero Y completo Esencialmente La integridad Significa Ser fiel A las normas Éticas De uno mismo Y esta es Una de las De los sinónimos Más bien dicho De la definición Que para mí Es más importante Para nosotros Como cristianos Ser fiel A las normas Éticas De uno mismo Yo como cristiana Digo Soy cristiana Me declaro Cristiana Y evidencia Porque hago Entre comillas Porque en mi muro Pego todos los días Una oración O un verso bíblico De alguna manera Estoy tratando De presentar En mi muro A la sociedad Del mundo Que mi código De ética Con eso Yo le estoy Mostrando a la gente Me estoy presentando Como una cristiana Me defino Me defino Una cristiana Pero A veces Vemos Que no concuerda Que no hay Una concordancia Entre lo que Dice mi boca Y entre mis propios Actos Entonces No hay Una fidelidad Cuando yo no Soy fiel A ese Código De ética A ese Dogma Preciosa De la palabra De Dios Al credo De la palabra De Dios Yo soy Una infiel Yo no soy Íntegra Estoy siendo Infiel A lo que Yo misma Me defino Por lo tanto Yo no soy fiel Ni con mi propia Identidad No soy íntegra Empezando O partiendo Por mí misma No soy Íntegra Conmigo misma Algunos sinónimos De la integridad Encontramos que Está la palabra Honestidad Sinceridad E incorruptibilidad Sin hipocresía Ni doblez Consistente En sus convicciones La integridad Como dije Es el quilate De tus virtudes Es el quilate De tu personalidad De tu carácter Y es una Riqueza Que se hereda ¿Por qué Es una riqueza Que se hereda? Porque la integridad Es un estilo De vida Que lo enseñamos A partir De la casa José Había recibido Una Una educación De hijo De Dios Él había sido Entrenado Por su padre En una ética Diferente Dios dijo Que nosotros Somos Un pueblo Especial Una raza Especial Por lo tanto Seamos una Familia Especial Seamos una Familia Especial Que nuestras Relaciones Sean Especiales Que nuestro Trato en la Casa sea Especial Sea Diferente Porque Porque antes Que una Persona Empiece A robar Y a mentir Allá En las Calles Primero Ha empezado A mentir O a robar En su propia Casa Cuando Cuando yo Maltrato Cuando yo Le miento Al cuotero Cuando yo Le miento Al banco Cuando yo Le miento Y ellos Están Escuchando Todo lo Que hablo Por teléfono Yo ya Estoy Criando Yo le estoy Educando A mis Como yo Me visto Adentro Y fuera De mi Casa Como yo Me expreso Adentro Y fuera De mi Casa En Contextos Formales Como en Contextos Relajados Yo estoy Educando Porque le estoy Enseñando A mis Hijos Como ellos Tienen Que proceder En un Contexto Formal Toda una Ética Pero en un Contexto Informal Ahí en Casa Cuando nadie Me ve Soy Cualquier Cosa Hago Cualquier Cosa Nadie Me ve Le enseño Con esa Acción Que a mi Nadie Me ve Y eso Es mentira Porque yo Tengo Un Dios Poderoso Yo tengo Que enseñar A mis Hijos Que mis Hijos Tienen Una Autoridad Papá Y Mamá Pero papá Y mamá También Tienen Una Autoridad Que papá Y mamá También Reciben Disciplina Cuando se Portan Mal Y que papá Y mamá También Se Portan Mal Pero se Arrepienten Y piden Perdón Porque tienen Una Autoridad Entonces Le estamos Enseñando A nuestros Hijos Le estamos Enseñando Dependencia Y respeto A la autoridad Que no se ve La integridad Se forma Desde el Hogar Ese es Nuestro Deber En Casa Vamos a Aprender Cómo Se Pelean Cómo Pelear Porque Las Peleas Forman Parte De la Vida No Podemos Decir No En Casa Nosotros No No Tenemos Que Enseñar Porque Es Una Realidad Que Existen Diferencias Entre Una Persona Y Otra Entonces Cuando Yo Me Voy A Pelear Yo Tengo Que Mostrar Que Yo Tengo Dominio Puedo Sentirme Y Se Va Se Va Ver En Mi Expresión Que Yo Estoy Enojada Pero Otra Cosa Es Que Yo Sea Desquiciada Y También Tengo Que Enseñarles En Mi Casa Cómo Se Debe Pedir Perdón Y Cómo Yo Perdono Porque Eso Es Lo Que Ellos Tienen Que Luego Practicar En El Colegio En La Universidad Y En Su Nueva Familia En Casa Aprendemos A Pelear En Casa Aprendemos A Reconciliarnos Aprendemos A Amar Aprendemos A Servir Que El Servicio Es Dar Sin Esperar Ninguna Retribución Que Debo Debo De Levantarme Ir A Buscar Un Vaso De Agua A Mi Hermanito A Mi Hermanita Si Me Lo Pide Esos Son Valores Que Van Formando La Integridad En La Vida De Una Persona Dice Eso Es Integridad Eso Es Integridad Porque El Concepto De Integridad Está Hablando De Un Todo Repito Es Un Todo Aprendiendo A Corromper La Verdad Con La Práctica De La Mentira Aprendemos A Construir Una Vida Basada En Mentiras Construyo Relaciones Cimentadas En Mentiras Y Engaños Quiero Abrir La Biblia En Jeremías 6 16 Dice Así Así Dice Jehová Paraos En Los Caminos Y Mirad Y Preguntad Por Las Sendas Antiguas Cuál Sea El Buen Camino Y Andad Por Él Y Hallaréis Descanso Para Vuestra Alma Mas Dijeron No Andaremos Fíjense Que Versículo Tan Revelador Acá Dios Más Bien El Profeta Expresa Y Reclama Al Pueblo Y Les Dice Dios Le Dijo A Ustedes Paren Frenen Un Ratito Vamos A Reflexionar Un Rato Vamos A Mirar Vamos A Detenernos Ajetreadas Afanadas Siempre Con Y Y Nos Paramos A Pensar Y Reflexionar Y Decir ¿Qué Estoy Haciendo? ¿Qué Estoy Haciendo Bien Y ¿Qué Estoy Haciendo Mal? ¿Qué Estoy Enseñando? ¿Qué Estoy Demostrando? Acá La palabra O El desafío Que Dios Le da A su Pueblo Le Dice Paren La Pelota Desaceleremos Venimos Quitá El estorbo Que está Ahí Enfrente La Computadora Las Redes Sociales Un Ratito Dejá De Chatear Un Ratito Dejá De Buscar La Reflexión Porque Nos Escudamos Pues Ay Si Estoy Reflexionando Estoy Leyendo La Reflexión Que Está En El Muro El Pastor Emilio No 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 Cerrá Cerrá Un Ratito Y Meditá En Tu Caminar Meditá Hacé Este Ejercicio Amanecí Hice Esto Me fui A la Oficina Y Esto Sentí Cuando Fulano Habló Conmigo Luego Con mi Jefe Yo creo Que Esto Estuvo Mal Yo creo Que Aquello Y Reflexionar Y Reflexionar Y decir Señor ¿Por qué Decís De la Actitud Que Tuve En Mi Corazón Y ¿Saben Qué Hace Muchas Veces Que Nosotras No No Tengamos Momento De Reflexión Es El Orgullo Porque No Queremos Hay Una Pequeña Partecita Dentro Nuestra Llamada Conciencia Que Nos Está Indicando Que Nos Está Incomodando Y Nos Dice Sabes Que Algo Hiciste Mal Y Como No Queremos Ser Apuntadas En El Error Porque Nuestro Orgullo No Nos Permite No Nos Damos Ese Tiempo No Nos Hacemos Ese Paréntesis En La Mente No Nos Aquietamos Y No Nos Decimos Señor Lo Que Hizo Esta Persona Está Mal Pero Yo Señor ¿Cómo Está Me ¿Por qué Hice Esto? ¿Qué Sentí Cuando Hice Esto? Y Bueno Y Voy a Ser Sincera Señor Codicie Voy a Ser Sincera Tengo Problema Parece Que Tengo Problema Realmente Tengo Problema Con La Codicia Señor ¿Qué Hago Ahora ¿Qué Voy A Hacer Cómo Voy A Tratar Voy A Dejar Nomás Eso En Mi Corazón Si Dejo Nomás Este Asunto Así En Mi Vida ¿No Va A Producir Una Gangrena En Las Venas De Mi Corazón De Mis Emociones ¿Cómo Cómo Voy A Terminar Yo Preguntémonos Nosotros Vivimos En Un Tiempo Donde La Gente Ya No Se Pregunta Si Lo Que Está Haciendo Está Bien O Está Mal Vivimos Bajo Lemas Si Te Sirve Si Te Hace Bien Si Te Da Felicidad Hacelo Total Vas a Ser Mejor Vas a Ser Si Vos Sos Feliz Vas a Ser Una Mejor Persona Un Mejor Ser Humano Y Vas a Ser Una Persona Más Productiva Para La Sociedad Humana Y Así Vamos Caminando Con Esos Lemas Que Realmente No Son Profundos No Son Profundos Acá Dios Nos Dice Deténganse Reflexionen Miren Observen Qué Está Pasando Alrededor De Ustedes Y Pregúntense Háganse Preguntas Profundas Por las Sendas Antiguas ¿Por qué Las Sendas Antiguas? Vean Cómo Sus Padres Caminaron Vean Cómo Las Generaciones Caminaron Aprendan Aprendan De Los Errores Del Pasado Y Aprendan De Las Cosas Buenas Del Pasado Si Hay Sabiduría En El Pasado Porque Hay Mucho Que Aprender De No Repetir De Lo Que Ellos Han Hecho Y Mucho Que Imitar También Hay Sabiduría En Aquella Persona Que Se Toma El Tiempo Para Mirar Para Observar Para Reflexionar Para Preguntarse Hay Sabiduría Ejercitamos El Discernimiento Para Captar Cuál Es El Camino Del Bien Y Cuál Es El Camino Del Mal Y Luego Dice Andad Por Ese Camino Cuando Encuentres Esa Esa Senda Antigua Por En La Cual Tus Padres Fueron Prosperados Entonces Dice Andad Por Ellas No Te Apartes De Esos Caminos Buenos Que Nos Han Enseñado Entonces Dice Vas a Hallar Descanso Para Tu Alma Vamos A Apartarnos Del Tormento Del Alma Hace Poco Escuché A una Persona Incitando A Jóvenes Diciéndole Abandonen Su Credo Déjense De Esos Dogmas Del Pasado Y De Esas Creencias Que Nos Anulan Que No Nos Permiten Avanzar A Un Nuevo Tiempo A Un Nuevo Tiempo Para La Humanidad Y Yo Le Digo A Ustedes En Esta No Abandonen Su Fe No Abandonen Su Credo No Abandonen Estos Dogmas De La Palabra De Dios Donde Nos Enseña La Absoluta Verdad No Abandonen Las Enseñanzas De Jesucristo Perseveren Luchen Sigan Enseñando A Sus Hijos El Camino Del Bien Sigan Enseñando Esta Fe Que Va A Prosperar El Camino De Sus Hijos Que Va A Bendecir La Descendencia De Ustedes Y Va A Bendecir Nuestra Sociedad Va A Bendecir Las Familias De Nuestra Sociedad Va A Bendecir Esta Nación Esta Fe Va A Bendecir Esta Nación Dice Gálatas 6 9 No Nos Cansemos De Hacer El Bien Pues A su Tiempo Si no Nos Cansamos Cegaremos No Se Cansen De Predicar No Se Cansen De Hablar Y Aconsejar A sus Hijos Una Y Otra Vez Por Más Que Sus Hijos Tapen Sus Oídos Porque No Quieren Oír Su Voz No Se Cansen Porque Van A Salvar Su Descendencia Enseñen La Verdad Y Reflexionen No Permitan Que Estas Nuevas Enseñanzas Vengan A sus Hogares A Destruir Esa Estructura Ética Y Moral Que Va A Convertir A Su Familia A Sus Hijos En Personas Relevantes Para La Sociedad Que Es Una Persona Relevante No Es Una Persona Famosa No Es Una Persona Con Poder Y Riqueza No Es Una Persona Conocida Por Todo El Mundo Una Persona Relevante Es Una Persona Con Capacidad De Hacer El Bien Es Una Persona Con La Capacidad De Bendecir A Otras Personas Cuantos Jóvenes Tirados Tenemos En Las Calles Que No Son De Bendición Y Dios Les Llamó Para Ser Bendecidos Y Para Ser De Bendición Pero Le Han Abandonado Le Han Abandonado A Los Jóvenes Tirándoles A Las Enseñanzas De Las Publicidades De Los Medios De Comunicación De Las Películas De Las Músicas De Las Propagandas Engaño Tras Engaño No Te Va A Enseñar Eso A Ser Íntegro No Te Cuidemos Nuestras Familias Cuidemos La Integridad De Nuestra Casa Es Un Regalo De Dios Realmente La Integridad De Nuestro Hogar Es Una Riqueza Que Se Hereda Nosotras Podemos Heredar Por Un Tiempo Por Un Tiempo El Camino Puede Ser Turbio Por Un Tiempo El Camino Puede Ser Peligroso Por Un Tiempo Puede Escasear En El Camino Por Un Tiempo Pero No hubo Nada Que Le Destruyera José No hubo Nada Que Pudiera Destruir La Integridad De José Ni La Traición De Sus Hermanos La Infidelidad De Su Familia La Acusación El Perjuicio El Encarcelamiento Injusto La Difamación La Humillación La Esclavitud La Soledad Nada Destruyó A Este Hombre Porque Tenía Un Corazón Íntegro Una Persona Que Tiene Corazón Íntegro Es Indestructible Porque Su Convicción Está Basada En La Palabra De Dios Y Ha Entendido Que Tiene Un Dios Inquebrantable Un Dios Que No Cambia Un Dios Que Resucita A Los Muertos Que San Enfermos Que Levanta El Angustiado Un Dios Poderoso Que Sostiene El Universo Yo No Voy A Rechazar Y No Voy A Negar Y No Voy A Dejar De Predicar La Fe Cristiana No Voy A Hacerlo Voy A Predicar A Mis Hijos Y Voy A Predicar A Quien Yo Pueda Y A Quien Yo Pueda Convencer Con la Palabra De Dios Yo Voy A Seguir Declarando Porque Ella Es La Que Mantiene La Integridad Y No Permite Que La Corrupción Corroe Toda La Sociedad Para Ser Íntegro Hay Que Ser Valiente Porque Como Dije No Todos Aman A Los Íntegros Ahora Todos Quieren El Favor Del Íntegro No Empieces A Ceder A Las Presiones No Empieces A Hacer Concesiones ¿Qué Significa Eso? Empiezo A Darme Permisos Porque Para Estar Bien Con Con El Grupo De Amigo Para No Quedar Mal En El Trabajo Para No Quedar Mal Con Con Mulano No Haga Eso José No Podía Haber Dicho ¿Qué Va A Pensar Mi Jefe? Pero Él ¿Qué Dirá Dios? Le Dijo A Esta Mujer Yo Me Imagino Ese Momento En Su Recámara A Solas A Quemar Ropa Podía Hacer Lo Que Quería Y le Miró A Esa Mujer Y le Dijo ¿Cómo Me Voy A Fallar A Mi Dios? En Una Milésima De Minutos O Perdón Milésima De Segundos Ese Hombre Se Habrá Recordado Cuando Estuvo En La Fosa Tirado Por Sus Hermanos En El Desierto Caminando Días Y Días Hasta Llegar A Egipto Para Luego Ser Vendido Cuando Cada Hombre Rico Se Acercaba Y Le Analizaba Decíamos Mostrame Tu Diente Vamos Mercadería Ese Hombre Se Habrá Acordado Cómo Trabajó Día Y Noche Por Una Casa Que No Era Suya Y Le Mira Los Ojos Y La Respuesta De Este Hombre Es ¿Cómo Voy A Fallarla Mi Dios ¿Cuántos Hemos Fallado A Nuestro Dios Por Las Presiones Del Trabajo Por Las Presiones Sociales Por Las Presiones De Este Mundo De Este Sistema Del Mundo ¿Cuántos Se van Una Vez Al A Unir Las Manos Y A Ser El Padre Nuestro Para Luego Desacreditar Ese Nombre En Una Discoteca En Las Calles En Un Examen En La Universidad En Un Reservado Con Un Nombre Prohibido En Una Coima Con 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 El Oficial De Tránsito Cómo Desacreditamos Cómo Nos Corrompemos Cómo Corrompemos A nuestros Hijos Algunos Han Abandonado El Cristianismo Porque Dice El Cristianismo No Es Eficaz No Salvó Mi Matrimonio No Salvó Mi Familia Pero Mi Pregunta Es Esta Esa Persona Que Ha Dicho Que El Cristianismo No Es Eficaz Ha Leído La Palabra Realmente Ha Estudiado La Palabra Y Se Ha Determinado A Vivir Lo Que Dice La Palabra De Dios Porque No Conozco Una Person Que Palabra De Dios Y Que Diga Igual Fracasé Porque Este Es Un Evangelio Es Un Evangelio De Poder Es Un Evangelio De Milagros Para El Que Cree Esta Palabra Es Eficaz Para El Que Quiere Para El Que Lo Abraza Yo Quiero Decirte Que Vos Tenés Un Testigo Fiel Así Como José Tuvo Un Testigo Fiel Y Ese Es Dios La Palabra Dice Que Jesucristo Es Nuestro Testigo Fiel Y Él Lo Ve Todo Él Sabe Todas Las Cosas Quizás Vos Puedas Decir Nadie Sabe Lo Que Yo He Pasado Nadie Sabe Lo Que Yo Estoy Pasando Yo Quiero Decirte Que Si Hay Alguien Que Si Ve Y Sabe Todas Las Necesidades Y Si Alguna Persona Que Está Escuchando Esta Noche Este Mensaje Ha Perdido Su Trabajo Por Su Integridad Yo Quiero Decirte Que Dios Está Contigo Y Dios Te Va A A Levantar Y Dios Va A Hacer Que Aquellos Que Te Abandonaron Y Que Te Despreciaron Por Tu Integridad Lleguen A Reconocer Que Dios Está Contigo Eso Va A Ser El Señor Porque Nosotros Tenemos Un Testigo Testigo Se Le Llama Aquel Que Está Presente En Cada Situación La Función Del Testigo Es Ir Ante Un Juez A Testificar Que Esa Persona Hizo O No Hizo Tal Acción Y Vos Tenés Un Testigo Que Se Llama Jesucristo Y La Biblia Dice Que Él Es Fiel Y Es Verdadero Él Es Incorruptible Él Va A Decir La Verdad Y Va A Testiguar Por Tu Vida Y Va A Testiguar Por Tu Corazón Y Por Las Intenciones De Tu Corazón Delante De Dios Y Dios Se Va A Encargar Que En Un Momento En Un Momento Un Anillo Entre En Tu Mano Un Anillo De Autoridad Porque Eso Representa El Anillo Autoridad Y Eso Solo La Integridad Puede Darte La Autoridad Dios Se Va A Encargar Que Bueno Es Nuestro Dios Que Bueno Es Nuestro Dios Yo Mencioné Dos Aspectos O Beneficios De La Integridad En La Vida De Un Cristiano Hablé Que Dios Está Con Uno Hablé De Que Dios Nos Prospera Pero Quiero Darte Otro Y Último Punto Dios Te Va A Dar Revelación Encontramos Que José En Los Momentos Claves En Los Momentos De Mayor Decisión Donde Iba A Pasar Su Vida De Un Escenario A Otro Escenario Requería De Una Revelación De Parte De Dios Requería Una Palabra Que Traiga Luz A Las Personas Que Estaban A Alrededor Cuando Él Iba A Pasar De Estar En La Casa De Su Padre A Ser Un Esclavo Él Tuvo Unos Sueños Donde Dios Le Decía José Vas A Ser Una Persona Importante Yo Te Voy A Levantar Y Él Creyó Y Él Creyendo Estaba Sirviendo Como Esclavo Por Eso Él No Se Corrompió Porque Él Creyó Lo Que Dios Le Mostró Cuando Él Pasó A Ser Un Preso Nuevamente Él Se Encuentra En Una Situación De Revelación El El Copero Y El Panadero Del Rey Fueron Presos Ahí Hubo Unos Sueños Él Dio La Interpretación Dios Le Dio La Capacidad De Interpretar Ahí Se Fue Manifestando Su Don Un Don De Oír La Voz De Dios Luego Cuando Él Va A Ser Ascendido Como De Ser Prisionero Fíjense El Esclavo Va A un Nivel Más Bajo Otra vez Cada Vez Más Bajo Parecía Ser Que Cada Vez Él Estaba Más Lejos De Ser Lo Que Dios Le Había Prometido A sus 17 Años Con El Sueño De Que Él Sería Una Persona Importante Cada Vez Más Bajo Él Podía decir Dios Cada Vez Estoy Más Abajo Más Abajo Más Lejos De Que Se Cumple esa palabra Mi vida Pero Nosotros tenemos un Dios Miseria Poder Levantarnos Y Decir Este Es Mi Hijo Amado Con Este Yo Tengo Complacencia Y Dios Intervino Nuevamente Con Una Revelación El Faraón Tiene Sueños No Entendía No Sabía No Entendía Que Estaba Pasando Y Cuando Nuevamente Él Iba Pasar De Otra Faceta De Una Faceta A Otra Faceta El Señor Le Vuelva Hablar Y Le Da La Revelación Siempre A Través De La Revelación Sobrenatural De La Voz De Dios Porque Así Es Nuestro Dios Hagamos Lo Humano Que Dios Se Encarga De Lo Sobrenatural Amén Vamos A Ponernos De Pie Nos Da Tanta Fe Su Palabra Nos Da Tanto Aliento Nos Da Esperanza Porque Todas Acá Tenemos Una Historia Porque Todas Acá Estamos Siendo Tratadas Por El Señor Y Estamos Siendo Probadas En Nuestra Integridad Que Tampoco A vos La Soledad Ni La Miseria Ni La Escasez Ni El Abandono Que Nada Corrompa Tu Integridad Todo Eso Era Un Trato De Dios Para Lejos De Corromper A José Era Para Fortalecer Su Carácter Íntegro Que No Te Corrompa La Adversidad No Permita Eso Es Una Decisión Es Una Decisión Así Como José Hoy Vos También Tenés Ese Desafío De Mirar Tu Camino Y Recordarte De Las Sendas Antiguas Como José Seguramente Se Acordaba De Las Promesas Que Dios Le Había Dado A Su Abuelo A Su Bisabuelo A Abraham A Isaac Y Él Se Aferró A Esas Promesas Estando Donde Él Estaba En La Miseria En Que Él Se Encontraba Él Se Aferró Él Abrazó La Promesa De Dios Él Abrazó La Palabra De Dios Y Él Abrazó La Presencia De Dios Yo Quiero Invitarte En Esta Ahora Que Vos Haces Lo Mismo Ahora Y Cuando Llegues A Tu Casa Cuando Llegues A Tu Realidad Ahí En Tu Realidad Es Donde Vos Tenés El Mayor Desafío De Seguir Abrazando Estas Promesas De Parte De Dios Vamos A Orar Chicas Señor Ayúdanos Por Favor Ayúdanos Señor No Somos Mejor Que Nadie No Ni Somos Peor Que José Y De Ninguno De Los Hombres Que Tú Has Testificado En La Biblia Y Donde Tú Te Has Manifestado En Su Vida En Una Gracia Inmerecida Señor Tú Tienes Una Historia Diferente Para Nosotros Yo Quiero Decirte En Este Momento Que Dios Está Hablando A Mi Corazón Diciéndonos A Todas Nosotras Que Él Tiene Nuestra Historia En Sus Manos Y Que Aún Las Líneas Aún Faltan Líneas Que Escribirse Y Que Él Tiene Él Tiene La Pluma En Su Mano Él Tiene El Bolígrafo Él Va A Decidir Él Es El Escritor De Nuestras Vidas Y Él Va A Llevarnos En Su Mano De Fidelidad A Cruzar Todos Los Puentes Y Todos Los Caminos Que Tenemos Que Cruzar Y Aún En Esa Soledad Aún En Ese Tiempo De Aflicción El Señor Nos Garantiza Su Presencia Hoy Me Postró Ante Jesús Diste Tu Sangre En La Cruz No Hay Otro Amor Igual